Aire de verde montaña Claro sol Suave que cumbre el río Buen cantor Que solo pasa el poeta Sin amor Como recogen los campos Su canción Aire de verde montaña Claro sol Suave que cumbre el río Buen cantor Que solo pasa el poeta Sin amor Como recogen los campos Bienvenidos amigos que nos siguen en las redes sociales En el canal de YouTube de la experiencia ultra real Esta vez nos vinimos a conocer uno de los municipios más importantes Que forman parte del estado de Aracuda Como lo es Nirwa Nirwa se encuentra ubicado en la cordillera de la costa En esta bella ciudad se encuentra un complejo agroturístico Diseñado para los turistas Hoy 8 de abril del año 2012 Daremos inicio a un recorrido en donde te llevaremos a conocer las mejores bellezas que ofrece este lugar Acompáñanos Esto es Experiencia Ultra Real Andina es mi montaña Mi tiple y mi ruana Andina es mi salvia Que acaricia mi piel Y en las cumbres eniestas Florece Florece la mañana Y en la voz al deana Sube un sol también Andina es mi montaña Mi tiple y ruana Sube un sol Y en la voz al deana Sube un sol también Y en las cumbres eniestas Florece 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 la mañana Y en la voz al deana Florece Un sol también Andina es mi montaña Andina es mi montaña Mi tiple y ruana Y en las cumbres eniestas Florece 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 la mañana Florece un sol también y en las cumbres siniestras florece florece la mañana florece la mañana ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En este momento nos encontramos en la escalada y vamos a hablar con el señor Daniel Quiero explicar un poco más de esta parte Bueno, esto básicamente es escalar la pared con el esfuerzo físico pues como para demostrar las habilidades en la escalada, la resistencia y un poco de aventura y adrenalina Ahora sí, vamos a ver qué es lo que va a hacer el señor Daniel con nuestra productora ¡Vamos en serio! Bueno, ya aquí le coloque el acné se lo ajusta se quede bien justo para que... ¿Cuál es la función de esto Daniel? Ese es lo que la sostiene aparte de la seguridad para que en caso de que se resbalen no se caigan y la sostiene cuando uno la va a bajar ¿Esto tiene algún nombre específico? Este es el arnés Esto es el... el mosquetón ¿Cuál es la función de esto? Esto aquí se cerra la cuerda Perfecto Vamos a empezar Ahora tengo... para hacer el nudo ¿Qué clase de nudo va a ser? Este se llama el 8 trenzado ¿Por qué? Que es sencillito Se trata... se trata... se hace... se hace un 8 y luego se haga... siguiente la cuerda Luego que se termine... se... se aprieta esta... está listo está listo ahora... ahora... esto se llama el 8 que es como que uno sujeta a la persona que va subiendo y... se ayuda en el descenso ¿Se acerca? Perfecto Se ve con mucha seguridad Cuando llegues arriba... te sueltas... te agarras la cuerda y pones los pies al frente para que no chiquen con la pared y te estoy bajando un poco a poco ¿Oye? ¿Me va subiendo? Si... tranquila que... estás muy seguro ahí... este... este... dale... cuando quieras... no... no... pero no te agarras esa cuerda porque no... ve... 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 esta no estás haciendo nada No se que hago... agarras de la piedra y bajas... y subiendo... está subiendo... ahí me lo duro ahí... Empieza nuestra productora... si llega... si llega... si llega... si llega... si llega... tiene una roja por la... por la que... en el cielo... ahí... si... no... no... si... no... ahí tiene una amarilla... por el lado derecho... a ver... los equipos son súper seguros... vamos a ver... este deporte es... constante... si... pero ahorita en Nirwa... es primera vez... aquí... ajá... primera vez... porque eso es comúnmente llamado... rappel... no... el rappel es en descenso... ah... perfecto... y es en ascenso... esa es la escalada... rappel... es... se monta en una montaña... ajá... se amarran y van descendiendo... ese es el rappel... perfecto... es más alto... es más alto... los... los que la instalaron... se les quedaron en... ¿cuánto tiempo... cuánto tiempo tiene esto aquí? ¿una semana? una semana... ¿y pues qué hago? ahora te suelta... agárrate de la cuerda... como te dije... y... ponme los pies al frente... yo estoy bajando poco a poco... tranquila... sin miedo... ah... dale... sin miedo... que yo te... venga aquí... gracias... ya... gracias... una salud de nuevo... jajaja... ah... bueno... se te lo haga bien... compañero acá... ya... ahora sí... como quieran... aquí te no te agarran... pero... de aquí... te agarras de la cuerda... y los pies al frente... yo estoy bajando poco a poco... ese, yo huybull... este rango... para ganarse... y te doy... este rango... te perdé... y teячé... y aquí... le venga. Sonríeme, que notas peces que has llorado, que eres llorado, que vayas preparando mi equipaje, que me lo lloro de ti. Es muy grato nuestro retorno. Si, no, no. Me gusta el pebolito. Ahora, ahora te suelta. Suelta este hielo. Agárrate la cuerda, que estoy bajando poco a poco. No te vas a tirar ni un solo golpe. Ajá, dejate caer. No te vayas a tirar ni un solo golpe. Ajá, déjate caer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 Libérate del estrés y disfruta de grandes cantos de la montaña Grandes actividades para grandes y chicos Paseo Entretenimiento Comidas típicas Todo para usted y su familia En esta ocasión ahora nos presentamos aquí con el señor Celis Peroso Él nos va a hablar acerca de la artesanía aquí en Nirwa Señor, nosotros queríamos saber qué tipo de materiales usted utiliza para el desarrollo de cosas, materiales Bueno, el material que se utiliza en este tipo de artesanía Porque la artesanía tiene muchas áreas En esta es arte contemporáneo, arte popular contemporáneo Yo sé de 1.000 Se utiliza casi toda la materia prima Una de las materias que se utiliza es la cáscara de coco Como tú puedes ver, estas son piezas realizadas en coco Cóscara de coco Y estas son piezas hechas en hueso de femo de ganado ¿Verdad? Y esta es de cacho de ganado Se utiliza piedredía, lámina de acero También se utiliza milo para los tejidos Fibra Se utiliza una variedad de materiales para la realización de trabajo artesanal contemporáneo Y acá se utiliza el metal en alambres, hilos, hilos de alpaca Que es una aleación de negra y guardia Para mantenerlo Para mantenerlo También se utiliza resina Y así sucesivamente se utiliza casi toda la materia prima Podemos utilizar la arcilla también Y la elaboración de este trabajo se hace con las pinzas Que son las pinzas que se utiliza Estas son las principales en este trabajo Esta es una piqueta Esta es una pinza punta redonda Esta es una pinza punta plana Estas son las básicas para la realización de esta clase de trabajo También se utiliza una caladora Que es un árbol Se utiliza para hacer los cortes de las diferentes pequeñas obras de árbol Y por ejemplo, aquí tenemos los tíos El Che Guevara Estrella de ardilla Y así sucesivamente Bueno, sí, utilizamos Estas son las herramientas necesarias Para la realización de este trabajo O alguna tijera Tenemos ese instrumento Que es de pura... Que es de pura... Metal Y piedrería Tenemos cristal checo Y piedra Y eso es eso Que da la impresión que fueran... Oligones, cométricos Oligones Es correcto Estas son... Una pieza representativa Representa la creación del universo Tiene diferentes formas Tiene diferentes formas Tiene 300 de cierta formas diferentes Y aquí se habla de energías también ¿No? Tiene energía porque se relaciona con la creación del universo Ven, ven Y... Y constituir... Y constituiría el arte contemporáneo Ok, bueno, señor Perozo Muchas gracias Por brindando mi animación Y... Ustedes pertenecen a ustedes Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Que sólo pasa el poeta... Sí... Ahora, en este momento Me encuentro con Jamie Aguilar Ella nos va a hablar un poco Acerca también de la artesanía aquí en Nirwa Bueno Las chapas son elaboradas Con pintura al frío Se... Se le fondea la pintura al frío con pega Para que la... La... La pega... El... Este... Resista la pintura en la chapa Porque la... Si le colocas la... La pintura sola La chapa... Suelta la... La ropa y no pega Sí... Se le coloca una carcomanilla Como... Símbolo de que tenga algo... Resaltante Que llame mucho la atención Y se le echa... Gemelo ¡Wow! Muy llamada también resina Los mecatillos son elaborados... Bueno, eso lo compramos hecho Y las letras las elaboramos con alambre Y las dos mamas... Con pepa También llamada mostacilla Adorno Las pulseras... Son elaboradas con goma... Perla... Charosque Esto es el hilo chino Elaborado con pepa... Nudo... Nacal... Y otras figuritas... Y aquí nos llama la atención... Por ejemplo... Estas pulseras... O... De dominó... El dominó... Tiene el significado de... El... El... La edad que tenga la persona... Aquí como ejemplo... Aquí... Esta parte es cero... Estamos guardando... ¿Qué tal? Pues... Esta parte aquí es cinco... Mucha gente no lo utiliza tampoco... Para los nombres... Para la... Para la edad... Si no por las fechas... Puede ser fechas de... Si por lo menos yo vine hoy... Este... Siete... Estamos en hoy, ¿no? Vine siete... Y me voy hoy... Puedo buscar... Un número... Como recuerdo... De que vine al complejo... Y me fui el día siete... También puedo hacer... Puede ser... Que consigue... Busque uno... Que haya venido al complejo... Un número... Suponte que... Que haya venido ayer seis... Busque un número... Que sea seis... Para tener un recuerdo... Al complejo... Aquí es el número diez... Las personas que tengan el número diez... Pueden comprar un... Uno así de... Número diez por la edad... Puede ser porque sea el día... Número diez... Bueno chicas... Yo creo que... Por aquí fue interesante... De verdad... Tu respuesta... Acerca de lo que es... La artesanía... Y que... Muy interesante ese tema... Para todos los seguidores... Que siguen... La experiencia ultra real... Por su participación... En las entrevistas... Nosotros nos despedimos... Síguenos por nuestras pantallas... Esto es... ¡Experiencia Ultra Real! Andes... Mi la suerte... Mi Tite... Mi Luana... Mi glitter... Mi luna marisas... Que acarician... Mi piel... Mi piel... Y en las cumbres... En esta... Florece... Florece la mañana... Mi gloria... Y en la abuela... Gonzale... Se vó a un sol tambien... CC por Antarctica Films Argentina